Ahí están las cuatro niñezas Todo es lo que quiere la guacha A verla Báilecito, báilecito Bá, bá, bá Bailan cosas que se vuelven a la vida Todas las tardas atrevidas A ver las chicas Espaldita Y los chicos son sin miedo Vamos a hacer la sección Calienta 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 Chicas, chicos Ustedes van a ir dirigiendo a su favorita Edijan a su favorita Yo también voy a elegir Toma vita, toma vita, toma Ah, puede ser Ah, ahí está Fue esa la histo, ahí atrás Ah Chicos, chicos, vamos, 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 vamos De pingo, todos los que quieren la guacha Fuman, toman, y se arrebatan Tengo todos los que la ponen loca BAYLA A ver la comisión, ¿cómo hacemos? Baila ¡Ah, ya está! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y todas las guachas moviendo el topo! ¡Y todas las guachas! ¡No! ¿Estás en la playa? ¡Oyelo! ¡Ah! ¡Qué gato! ¡Está pegado! ¡Tranquilo! ¡Y me gusta el dorazo! ¡Se levanta la peluza!